Pues amigos, estamos aquí con Adriana Soto y con Andrés Jiménez Mancandi. ¿Quiénes? Pues bueno, han sido dos cómplices en este otoño-invierno de Mancandi. Me gustaría, Andrés, que me platicaras un poco, que me presentaras a Adriana en cuestión de este apoyo que te dio ella en el desarrollo del calzado para mujeres. Bueno, para mí fue increíble poder trabajar con Adriana, que es sin duda una de las promesas del diseño en México en zapatos. Y la verdad es que es increíble, porque muchas veces tú tienes una idea y no sabes cómo llegarla a cabo, ¿no? Necesitas de alguien que sepa. Entonces ahora sí que zapatero a su zapato y yo hice esta alianza con Adriana y me encanta, me encanta poder trabajar con ella. Adriana, ¿y tú cómo te sentiste de trabajar con Andrés? Bueno, para mí fue una experiencia increíble tratar con Andrés, todas las juntas de trabajo, todo el desarrollo del proyecto, desde el bocetaje hasta llevar las muestras, todo fue una experiencia increíble para mí. Y todavía mejor verlo plasmado en el desfile, ¿no? Con las modelos y creo que van a ser un éxito los zapatos. Y que todas las modelos se pelean por ya llevarse los zapatos puestos. Sin duda. ¿Cómo fue llevar la propuesta de la ropa a los zapatos? ¿Cómo fue embonarla? ¿Cómo desarrollaron eso? Pues bueno, primero se tiene el concepto y la idea del zapato igual. Empecé yo con un boceto y bueno, se lo mandaba a Adriana. Adriana le hacía unas modificaciones y bueno, me daba sus opiniones. Y fue así que logramos entre los dos armar el diseño. Y bueno, se vio perfecto, ¿no? Porque jugábamos con el color blocking, que es lo que estoy usando también en mis colecciones y me encanta. Y digo, fue de verdad un placer y fue súper fácil trabajar con Adriana. ¿Es fácil llevar la propuesta de un diseñador al calzado? No. ¿Cuál es el reto? Pues mira, el reto es, creo que plasmarlo siempre como respetando la esencia del diseñador, ¿no? Y dándole un enfoque comercial también, porque al fin de cuentas es un producto de moda, que lo quieres ver puesto en la gente. Entonces, pues es hacer un producto que sea muy comercial, pero que tenga esa esencia del diseñador con esa mezcla de colores, esa emoción que causa, ¿no? Como al ver los puestos. Y luego, una vez que logras esto, ¿cómo pones tu sello personal? El sello de Adriana en los zapatos. Pues bueno, creo que mi sello, aparte de estar pendiente como en el proceso de diseño y de la calidad y todo, es estar como en cada detalle, ¿no? Muchas veces un producto lo ves y sabes, qué increíble se ve, pero detrás de este, como que del éxito, de la calidad hay mucho trabajo, ¿no? Entonces yo creo que dedicarle como mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho, es lo que dejo plasmado, ¿no? ¿Por qué enseñar zapatos sin otra cosa? Porque me encanta la estructura, me encanta que es como una pieza arquitectónica. Yo soy más como industrial que de moda, entonces fue para mí algo increíble encontrar un acceder de moda que complementa perfecto la parte industrial que te cuento, ¿no? ¿Y cómo es hacerlo en México? Pues hacerlo en México es encontrar a la persona indicada, ¿no? Para que te eche la mano, pues con, que sea cumplido, que sea responsable, ¿no? Que no es tan fácil, entonces, pues igualmente estar batallando con mil cosas, estar al pendiente de mil detalles, pero bueno, ahora sí que estar ahí, ¿no? Para que todo salga bien. Esta alianza, Andrés, comercialmente, ¿cómo la imaginas en el futuro con esta producción para tus clientes? Pues la imagino súper exitosa, ¿no? Vamos a seguir trabajando con Adriana, futuras colecciones y bueno, la idea es no sólo quedarnos en hacer muestras de desfiles, sino empezar a producir, empezar a vender a grandes tiendas nacionales e internacionales y pues darle, ¿no? A lo que nos gusta, que es diseñar. Pues muchísimas felicidades, gracias por regalarnos una colección tan padre y amigos, pues bueno, qué suerte tener la oportunidad de platicar con estos dos creadores y ojalá y nos sigan acompañando en esta travesía por la moda. Gracias.